Si es la primera vez que estás visitando este canal, te doy muchas gracias por darle clic a la reseña de Shin Kamen Rider Y si te gusta, considera suscribirte a nuestro canal de YouTube Y quiero empezar este video disculpándome por la falta de contenido Como muchos de ustedes saben, estoy a punto de comenzar a firmar mi cortometraje de los roles slasher El Hacho, una leyenda puertorriqueña Y estoy muy emocionado por el apoyo que hemos tenido hasta ahora Ya hemos recaudado una cuarta parte, un 25% de nuestra meta de Indiegogo Así que si quieres más detalles sobre este cortometraje de horror slasher Te voy a dejar el link en la descripción abajo Y cuento con tu apoyo, ya sea compartiéndolo o patrocinándonos Y ahora volvemos a la programación regular Dirigida por Hideaki Anno, la mente maestra detrás de Neon Genesis Evangelion y Shin Godzilla Tenemos Shin Kamen Rider Una película que a gritos pide ser un anime Este reboot de la famosa serie de 1971 Cuenta más o menos la historia de cómo el primer Kamen Rider Obtiene sus poderes, se enfrenta a siete jefes de final de nivel Y pasa su legado Todo eso en dos horas Esto es como si hubieran cogido toda una trilogía de películas de Kamen Rider De dos horas y media cada una de esas películas Y las hubieran puesto en una máquina de presión hidráulica Para que fueran dos horas O como si hubieran escrito 12 o 14 episodios de una serie Los metieron en una batidora Le quitaron todo el valor nutricional Y le dieron power Lo cual nos deja con una película que funciona más como los trailers O cortometrajes fan made De las franquicias de nuestra infancia Que buscan hacer estos IP en versiones más violentas Más oscuras Y más realistas El gran problema es que esto es una película No es un trailer fan made Ni es un cortometraje Y ni siquiera es tan violenta Aunque sigue a oscura Pero no oscura por los temas Ni tono de la película Sino porque literalmente hay veces que Están oscuras las escenas que no se sabe que está pasando En especial algunas de acción Lo cual deja mucho que decir de este filme Y si a eso le añadimos que Obviamente por el tipo de historia que cuenta La edición es catastrófica pues Ya, chingamos Rider Yo estaba bompeado porque es Y de aquí Ah no, el tipo que hizo New Genesis Evangelion King Godzilla Es una de mis películas favoritas de Godzilla Entonces yo estaba motivado para ver esta película Y salí extremadamente decepcionado Entiendo lo que lo estaba tratando de hacer Él logró evocar Este tono De la serie del 71 Pero eso no funciona en una película Funciona en una serie Esto hubiera sido un excelente anime A los demonos slayers Pero lamentablemente no A esta película le afecta grandemente Todo lo que trata de contar En solamente dos horas Es extremadamente claro Que aquí hay una película más larga Aquí hay una historia más larga Pero aunque esta película hubiera durado Cuatro horas Para mí no hubiera funcionado Bueno, quizás sí Esta película es como si tú cogieras Kill Bill Vol. 1 y 2 Que entre las dos duran cuatro horas Y par de minutos Y la hubieras editado para que durara dos horas Y no es que yo no haya disfrutado aspectos del filme Esta película tiene aspectos disfrutables Muchos de ellos son no intencionados Y muchos de ellos son risibles Incluyendo las escenas de acción Si alguien te dice que esta película Tiene buenas escenas de acción Si hubiera salido en los 2000 Maybe Pero realmente 23 Ya que al no tener tiempo Para desarrollar sus arcos de historias Y personajes En especial Los villanos Todo se convierte En un vómito De exposición Incluyendo monólogos internos Como si esto fuera Un anime Claro Kamen Rider Influenció mucho anime Pero como película no funciona Y también me recordó Kill Bill por la música La música de Taku Iwasaki Was really good Es uno de los aspectos Que a mí me Entretuvo La música es de la mujer Que tiene esta película Los diseños están chéveres Se sigue viendo los boys Se sigue sintiendo Como si fueran diseños Para una serie moderna ¿Verdad? De televisión Pero Tú sabes Funciona Tiene una o dos escenas Que son más violentas De lo que uno espera Y si tú pensarías Que se va a ir por ese lado De dark and greedy Y violento Realmente no Porque fuera de esas escenas Al principio ¿Eh? La edición como dije Pues por la historia Que está contando Y por el tiempo Que tiene Es desastrosa Hay momentos En donde Personajes aparecen De la nada O los personajes Aparecen en un lugar Y no hay una continuidad Simplemente aparecen ahí Y es Una película Extremadamente Frustrante Y me refiero Para alguien Que es fanático Del cine No alguien Que es fanático De este tipo De serie Yo no me crié Viendo Game of Thrones Ni me crié Viendo Super Sentai Dije Sentai Obviamente me crié Viendo Power Rangers Que todo el mundo Sabe que es Un reeditaje De Super Sentai Aquí estaba la posibilidad De hacer algo Tan genial Como Shin Godzilla Dentro del género De superhéroes Y de Akihano Un gran director Un gran visionario Este no era el proyecto Esto es una excusa De película Esto no es una buena Película De ninguna forma La acción Especialmente Esa última escena De pelea No tiene ningún Tipo de impacto Creo Que hay Arcos de historia Aquí que hubieran Funcionado Si hubieran sido Varios capítulos Tres o cuatro En especial El de La amiga De la coprotagonista Que llegan A este Pueblo Por decirlo así Y Ella su poder Viene de las abejas O ella es la Reina abeja Y todas estas personas Están controladas por ella Imagínate Esto en un anime Donde ellos llegan A este pueblo Todo parece estar bien Se encuentran con la amiga Están tratando de buscar El próximo ¿Verdad? Jefe A quien derrotar Y En el primer episodio Todo está bien Pero Se dan cuenta de algo Especialmente El personaje de Game and Raiders Se da cuenta de algo Y empieza a investigar Y de momento Se da cuenta Que todas estas personas Están siendo controladas Y en el segundo episodio Pues tenemos Esa finalidad Del arco de historia En donde se enfrenta Y se revela ¿Verdad? Que la amiga Es la mala Entonces ellos escapan Y el tercer episodio Es ellos escapando Y quizás un cuarto episodio Si es que esto No se resuelve En el tercer episodio Un cuarto episodio Teniendo ese enfrentamiento Final Y entonces Le das todo Este arco emocional Y le das Peso Pues imagínate Que eso Todo eso pasó En 15 minutos Máximos Tan y tan comprimido Que le quita Cualquier valor Impacto O entretenimiento Que yo le pude haber sacado Pero si tú eres fanático De Game and Raiders De Super Sentai Pues dale esta película Te la vas a disfrutar Si tú esperas Un poco más De tus películas Pues estás advertido Hay cosas disfrutables Es una película Que en momentos Es tan mala Que se vuelve buena Y ni siquiera Una buena historia De origen Porque el protagonista Técnicamente Ni siquiera el protagonista El protagonista Sale casi Tres cuartas partes Dentro del filme Es básicamente El origen De Game and Raiders Pero realmente No funciona Es por eso Que entre lo bueno Lo malo Y lo ok Yo le doy A Shin Game and Raiders Una De Plus Algunos efectos De CGI Siguen siendo Mejor que The Flash Pero Esa es solamente Mi opinión Ahora déjame saber La tuya En la sección De comentarios Como siempre Si te gustó este video Dale like Y compártelo Recuerda suscribirte A nuestro canal De YouTube Y darle a la campana De notificaciones Para que no te pierdas Nuestro contenido Este fue Mike De CinePR Y será Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.